Gracias a los amigos que nos escuchan, que se mantienen ahí con nosotros desde las primeras horas de la mañana en esta Z101. Y en este miércoles, en este gobierno de la tarde, yo quiero aprovechar mi comentario. Ya desde ayer venía yo hablando al respecto del tipo de delitos, de acusaciones, de irregularidades que choca más al ser humano, que duele más, que molesta más. Todos los contribuyentes nos sentimos ofendidos, ultrajados. Cuando vemos que funcionarios públicos, personas que fueron incluso elegidas por nosotros mismos, van allí a ocupar las posiciones para enriquecerse de manera ilícita, desvergonzada, de manera descarada. Porque vemos que muchos de ellos ni siquiera guardan las formas, aunque yo prefiero que no la guarden, ¿verdad? Para que uno pueda enterarse y las autoridades puedan trabajar al respecto. Y yo pensé, de manera muy personal, yo esto a título muy personal, yo pensé que lo que habíamos vivido nosotros en medio de una pandemia, al inicio de una pandemia, donde no teníamos respuestas de si se estaba trabajando o no una vacuna, donde estábamos encerrados, donde estábamos angustiados. Muchos, muchos, ni siquiera habíamos escuchado hablar de la fiebre española o la gripe española. Ahí la conocimos cuando nosotros comenzamos a investigar. Digo nosotros, algunos, los que somos más jóvenes, otros pues pudieron contarnos por lo que le contaron a ellos, porque estamos hablando una gran cantidad de años de diferencia. Un siglo exactamente. Un siglo exactamente, gracias a mi querido José Luis. Entonces, muchas personas que ya se conocían, pues, nos comentaban que quizás no era algo extraordinario, único, porque ya se había vivido anteriormente este tipo de situaciones con temas de salud de este tipo. Sin embargo, lo que pasó en abril con las acusaciones, primero, seguir saludando la valentía de este hombre que denuncia las irregularidades en Inaipi. Ustedes recuerdan que en abril se hizo una denuncia muy responsable sobre las compras, la sobrevaluación de las compras de unos kits de alimentación. Que el precio era 600 pesos, pero se llevó a 2.500 pesos con la sobrevaluación por kit. Todos sabemos que producto de las alegadas violaciones a la ley de compras y contrataciones, pues, más adelante, de manera, pues, yo diría que casi obligatoria, el presidente de la República, pues, tuvo que destituir a siete funcionarios. Y, bueno, la persona encargada, la directora de la Inaipi, Berlinesa Franco, renunció. Un escándalo, y de manera personal entiendo que este escándalo le puso la tapa al pomo al PLD. Este escándalo de corrupción, descarado, vil, en plena pandemia, con kit de alimentación, fue lo que más le dolió a este pueblo, de un gobierno, de un partido, que le habían dado la oportunidad de permanecer en el poder. Y yo pensé que este tipo de situaciones no las íbamos a volver a ver. Yo dije, bueno, pasarán unos 20, 30 años para volver a ver el descaro, desmedido, ese deseo de enriquecerse a toda costa de funcionarios o de personas que ocupaban esas posiciones. Sin embargo, aparentemente que me he equivocado, y ni siquiera, pasó un año ya, pero ni siquiera tuve que esperar cinco años para ver que, al parecer, según lo que dijo ayer la procuradora adjunta, Jenny Berenice, aquí se seguía practicando este tipo de barbaridad. Porque esto es una barbaridad. Ahora, estamos hablando, señores, que el CONANI es una entidad que opera con fondos limitados. Ustedes saben la cantidad de niños que en los pocos meses que yo tengo viviendo aquí, veo a diario en las diferentes calles. Me toca de manera personal, porque yo he subido a mis redes sociales personales videos de esos niños descalzos, niños que no llegan a 10 años, niños que son obligados por extraños a pedir, niños que no tienen familia. Yo presenté un caso de un niño en Barahona que fue violado y estaba deambulando en las calles de Barahona. Sin embargo, la persona que viola a este niño estaba cumpliendo condena, pero CONANI no encontró ningún familiar, pero tampoco asumió la responsabilidad de proteger a este infante. Y si esto que Jenny Berenice dice es cierto, y yo entiendo que la procuradora adjunta no es una irresponsable para estar diciendo que se compraron yates, que se compraron artículos lujosos con el dinero de CONANI, no creo que Jenny Berenice sea tan irresponsable para mentir con este tipo de cosas. Entonces, no aprendieron nada los corruptos de este país. No entendieron nada los corruptos de este país. Hay que ver, primero, si esto es cierto, y segundo, en qué fecha se hicieron este tipo de delitos. Cuando comenzaron estas irregularidades, cuando se extrayeron fondos de CONANI para comprarse yates o lo que fuera, para lavar dinero, para comprar lo que fuera, para adquirir el inmueble que fuera. Pero definitivamente que hay algo claro. Si esto es cierto, no aprendieron nada los corruptos de este país. No entendieron nada los corruptos de este país. No entendieron el rechazo, el dolor que sintió República Dominicana al ver como un grupo, en medio de una pandemia, al inicio de una pandemia, porque no estamos hablando en el momento en el que estamos ahora, que ya sabemos que ya tenemos varias marcas de vacunas, ya tenemos muchísimos avances en cuanto a las variantes, que si esta cepa, que si inmediatamente sale una información, se está investigando, y hay más información, hay más luz. Se atentó contra kit de alimentación. Ni siquiera eso perdonaron estas personas. Y bueno, se resolvió con una cancelación, con una destitución. No hemos visto que estas personas estuvieran pagando por las irregularidades cometidas o que se iban a cometer. Pero si esto es cierto, si es verdad, y Jenny Berenice, la Procuraduría General de la República, tiene las pruebas de que se extrajeron fondos de Conani para compras, y me refiero a la gente del caso Coral, por si usted todavía anda medio perdido con la información, lo pongo en contexto. Si es cierto que los involucrados en el caso Coral, sus tentáculos llegaron hasta Conani y extrajeron fondos de una entidad que tiene los fondos limitadísimos, señores, que es para la asistencia de niños desvalidos por Dios. Y ustedes van a decir, ilumina del ladrón, el ladrón como quiera, pero hay que ser muy desalmado. Porque si usted me dice a mí que usted tiene 20 nóminas, que sea en el Ministerio de Defensa, que sea aquí, que sea allí, que si usted está duplicando, pero extraerle unos fondos que ya son paupérrimos, que son mínimos, que son dedicados, que son asignados a la asistencia de niños desvalidos, no tienen madre, no tienen padre estos delincuentes. Y si esto es cierto, yo espero que le caiga todo el peso de la ley y el repudio de la sociedad. Porque hay que tener una cara, pero muy dura, y un corazón sin ningún tipo de palpitación ni sangre, viendo la situación de República Dominicana. Y a mí me duele el doble. Porque en todo el país y en todos los gobiernos y en todas las épocas aparecen niños pidiendo en las calles. Sí, eso lo sabemos. Pero yo he visto, por lo menos, que se le busca la solución. Y ellos vuelven y paran y someten algunos abusadores, algunos padres. Y he visto algunas procuradurías de niños y niñas y adolescentes que han trabajado en La Vega, en Cotuí. He podido formar parte de investigaciones y dar al traste con la ayuda a muchos niños. Pero hay que ver que si estos delincuentes se atrevieron a extraer fondos de ahí, ¿qué más no pudieron hacer? ¿A qué otro estamento, qué otra entidad, qué otra institución no tocaron sin importarle si dejaban al país sin comida, a los niños sin ayuda, a las clínicas sin los instrumentos necesarios, sin los equipos necesarios? Es una pena que aquí mucha gente, al igual que yo, como hoy, esté sorprendida. Decían, en todos los gobiernos dicen, bueno, los políticos van a robar el PLD lo que está robando. Ahora, señores, yo estoy de dos piezas. Porque si esto que Jenny Berenice, que repito, nunca la he visto como una persona irresponsable y hasta el momento no hay ninguna, qué sé yo, un indicio de que ella haya sido irresponsable a la hora de emitir este tipo de declaraciones, lo que casi es seguro que sea verdad, señores, ya esto es lo último que podemos escuchar como país, de estos delincuentes, de estas personas que no les importa de dónde van a sacar el dinero para ellos hacerse cada vez más ricos, y ver que hay mujeres involucradas y pensar que es, si esta información es segura, si esta información es verídica, es una mujer la que está involucrada, una mujer que lo más seguro es madre, ¿cómo es posible que una mujer que llevó en su vientre a un niño y que seguro tiene sentimientos hacia esos pequeños que están en las calles que sus padres son víctimas de feminicidio y sus padres terminan quitándose la vida también, o son víctimas de maltrato en la casa, o son víctimas de maltrato por los padrastros, ¿cómo es posible que se haya permitido una mujer que se extrajeran fondos de Conani para la compra de lo que sea? Vamos a esperar a ver qué pasa, vamos a esperar a ver cuándo Jenny va a presentar estas acusaciones formales, pero si esto es cierto señores, ya lo hemos escuchado y lo hemos visto todo aquí. ¡Gracias!